Hoy arrancamos haciendo la recorrida por las aulas y por los lugares de trabajo, por los cubículos. Bueno, muy intensa porque es necesario poder llevar los datos, los recortes que ya son concretos, presupuestarios, sobre todo también lo que venimos reclamando a nivel docente. Lo que sí, bueno, estamos contentos porque es una medida que va a ser en todas las universidades nacionales con fuerte impacto y esperemos que este mensaje que uno da, esta forma de comunicación que uno tiene a partir de lo que es el lenguaje del paro, pueda estar llegando a los organismos del gobierno para que estén revisando su posicionamiento con respecto a las universidades nacionales. Recordamos que es paro sin asistencia a los lugares de trabajo mañana y el miércoles. Exactamente, es paro sin asistencia a los lugares de trabajo, va a haber una asamblea de docente el día miércoles a las 15 horas en AGD que va a implicar el mandato para la reunión de secretarios generales y hoy a las 12 también hay una reunión con la coordinadora universitaria que también esto es una actividad importante porque esto, más allá de que nosotros tenemos un mandato de los docentes específicamente, esto está, digamos, el recorte presupuestario impacta a todos los cláusulos. Y recordamos que se está realizando una encuesta para analizar la continuidad del plan de lucha. Exactamente, nosotros aparte de las asambleas, hemos largado una encuesta de manera digital y con urnas en los diferentes lugares de trabajo para que los docentes puedan opinar y generar ahí una tendencia de cuál es el plan de lucha a seguir.